Soy Marcela González, empleada y recientemente jubilada de la obra social. Estamos con un grupo de trabajo muy arduo, tratando de luchar y para el beneficio del afiliado. Tenemos muchos proyectos y bueno, tenemos por empezar mantener la farmacia, que es algo principal para el afiliado, empezar con los anticipos salariales, que eso está todo cortado dado la situación de la provincia, empezar con los tiques de Nasta otra vez como anteriormente se hacía y bueno, y a futuro, si Dios quiere, vamos a poner una proveeduría para los afiliados a muy bajo costo en la calle, en un local que tenemos en la calle Pellegrini. Hay muchos afiliados, muchísimos afiliados que el descuento le viene por el recibo de haberes. Vamos a tratar de pulir eso y vamos a hacer que todos esos afiliados que tienen el recibo de sueldo se descuente por débito, que venga por el CBU directamente para que la mutual tenga más beneficio y más para brindar al afiliado, porque si no estamos con deudas y deudas y para poder por lo menos mantener la farmacia. ¿Cómo se viene el trabajo? Que es lo principal para el afiliado, que es lo que más nos está costando. El interior directamente, eran 20 personas en total, pero se anuló, el interior no puede votar. Causas y razones no sabemos. Bueno, lamentablemente no se puede votar el interior, solamente los empleados y jubilados de la caja de servicios sociales, nada más. En total serán 150, 200 como máximo, que son los únicos que pueden votar. Nacimos acá en la obra social, así que muchas ganas de que haya un cambio igual después de 32 años que estuvo Mariano, todo bien, hizo muchísimas cosas buenas, pero queremos más. Queremos más y tenemos ganas de trabajar y de luchar y que todo se haga bien y honestamente. ¿Cómo está conformando su equipo de trabajo? Bueno, nosotros acá tenemos a mi tesorera, Sabrina Mancho, vocal Patricia Robledo, Vilma Gómez, Natalia Ibarra, César Caucamán, ¿quién más chicas me ayudan? Acevedo Luis, Ricardo Sasa Tornil, María Vivar y Cristina Alberioni. Nosotros tuvimos un interventor muy, muy buena persona, un ser extraordinario que es Fabio Vázquez. Así que si llegamos a ganar estas elecciones, él va a trabajar con nosotros en conjunto como contador de La Mutual. Nosotros estamos permanentemente acá en la obra social, todos los días, y si no en La Mutual, porque yo hoy soy miembro de La Mutual también del señor Mariano Nadalich. Yo soy Vilma, que soy jubilada de la Caja de Servicios y secretaria de la Presidenta. En cuanto al día del 7 de julio, en cuanto al horario, es algo que está pendiente, porque aún todavía no se han reunido los dos apoderados de cada lista con el presidente fiscalizador. Así que eso es lo que está pendiente, el horario. Sí, el día, el 7 de julio, pero no el horario. Bueno, ¿van a poder votar en un solo lugar? ¿Se va a llevar adelante esto? Hasta ahora en un solo lugar, que es en la calle Avellaneda. 9.28. Bueno, seguramente buscar garantizar lo que es la transparencia de este acto, teniendo en cuenta su importancia. Exactamente, estamos trabajando en eso. Así que contamos con el voto de todos nuestros afiliados. Que no tengan duda de que nosotros estamos trabajando para obtener el mayor beneficio para nuestros afiliados. Trabajando con honestidad, estamos trabajando viendo todo a ver cuáles son las deudas que tenemos actualmente la mutual, y de acuerdo a eso, a lo que queda, a lo que ingresa, vamos a futuro a crear nuevos proyectos, porque no le queremos mentirle que vamos a hacer tal cosa si todavía no contamos bien cuáles son, con el estado actual económico de la mutual.